En un día soleado con mamá y papá fuimos a la feria Nos subimos a la noria, comimos algodón, recibí un regalo también Feliz, feliz, me siento muy feliz El nombre de este sentimiento especial es felicidad Ya era tarde, de regreso a casa, la noche era tenebrosa Un gato maulló, vi una sombra también, quería correr a casa Asustada, asustada, me siento muy asustada El nombre de este sentimiento especial es miedo Mi pastel de fresa favorito ha sido robado Fue mi hermanito malcriado, se comió todo mi pastel Enojada, enojada, me siento muy enojada El nombre de este sentimiento especial es de enojo Lindo cachorrito, tierno bingo, se veía muy enfermo Mi cachorrito estaba en el suelo, quería llorar Triste, triste, me siento muy triste El nombre de este sentimiento especial es triste Si eres feliz y lo sabes aplaude así Si eres feliz y lo sabes aplaude así Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes aplaude así Si eres feliz y lo sabes zapatea Si eres feliz y lo sabes zapatea Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes zapatea Si eres feliz y lo sabes encoge hombros Si eres feliz y lo sabes encoge hombros Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes encoge hombros Si eres feliz y lo sabes mueve caderas mueve, mueve, si eres feliz y lo sabes mueve caderas, mueve, mueve, si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra, si eres feliz y lo sabes mueve caderas, mueve, mueve, uno, dos, tres, cuatro, si eres feliz y lo sabes salta alto, salta, salta, si eres feliz y lo sabes salta alto, salta, salta, si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra, Si eres feliz y lo sabes, salta alto ¡Salta, salta! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! Te amo Te amo en la mañana y en la tarde también Te amo por la noche y bajo la luna también ¡Oh, Ski-Dama-Rinca-Ding-Ka-Ding, Ski-Dama-Rinca-Dú! ¡Te amo! ¡Ding-Ka-Ding! ¡Ding-Ka-Dú! ¡Dú-Dú-Dú! ¡Ski-Dama-Rinca-Ding-Ka-Ding, Ski-Dama-Rinca-Dú! ¡Te amo! ¡Ski-Dama-Rinca-Ding-Ka-Ding, Ski-Dama-Rinca-Dú! ¡Te amo! Te amo en la mañana y en la tarde también Te amo por la noche y bajo la luna también ¡Oh, Ski-Dama-Rinca-Ding-Ka-Ding, Ski-Dama-Rinca-Dú! Te amo Papi, tengo miedo de dormir sola ¿Por qué tienes miedo? Yo te arroparé Cuando estás sola en la oscuridad A veces podrás sentir temor Habrá monstruos bajo la cama Da miedo ir a dormir Está bien, está bien No, no tengas temor Está bien, está bien Puedes sola dormir Cuando estás sola en la oscuridad A veces podrás sentir temor ¿Qué es esa sombra que es esa sombra extraña? Da miedo ir a dormir Está bien, está bien Está bien, está bien No, no tengas temor Está bien, está bien Jueves sola dormir ¡Escóndete si puedes! ¡Ah, monstruos! ¿Por qué corres, pequeñín? Escóndete, escóndete y te encontraré Te hallaré y te atormentaré Sigilosa, tam, 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 tam Ahí estás Corre, corre Hay una fea bruja Corre y escóndete Huye, huye Que no te atrape el monstruo Corre, corre, huye ¿Por qué corres, pequeñín? Escóndete, escóndete y te encontraré Te hallaré y atormentaré Sigiloso, tam, 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 tam Ahí estás Corre, corre Hay una sombra Corre y escápate Huye, huye Que no te atrape el monstruo Corre, corre, huye ¡Ah, aléjense! ¡Ja, ja, ja, ja! Siguiente paciente, por favor Dime, dime, ¿dónde duele? Pancita, 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 pan ¿Dónde duele? Cabecita, mi cabecita duele. Tengo fiebre. No te preocupes, te ayudaré. ¡Siguiente paciente, por favor! Dime, dime, ¿dónde duele? Piernita, piernita, mi piernita duele. ¡Me caí! No te preocupes, te ayudaré. ¡Soy un doctor, doctor! ¿Te sientes enfermo? Entonces ven, si no vienes. ¡Auí! ¡Auí! No te preocupes, te ayudaré. Doctor Tiranosaurio Rex, cuando me, cuando me, me siento mal. Me ayudará a sentirme mejor, doctor. ¡Gracias por ayudarme hoy! ¡Auí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!